Ante todas circunstancias adversas usted y yo lo primero que debemos de ir es al Rey de Reyes y Señor de Señores Entonces Él nos va a dar gracia delante con quien tenga que darnos gracia Y la Biblia nos enseña como Él comenzó a aclamar delante de la presencia del Señor Y lo primero que dice es al Dios de los cielos fuerte, grande y temible O sea reconoce la potestad y la soberanía de Dios sobre todo Rey, sobre todo Principado, sobre todo gobierno, sobre toda autoridad Él reconoce la majestuosidad, la grandeza, el poderío de Dios Y agrega en su oración al Dios que guarda el pacto y la misericordia ¿Qué está haciendo Neemías? Apelando a la fidelidad de Dios Él entiende y reconoce que Dios es fiel, que aquellos que le buscamos, que clamamos, que oramos, que ayunamos Que nos consagramos a Dios, que vivimos en justicia Entonces Dios va a traer bendición y va a traer respuesta a nuestras vidas Porque Dios es un Dios fiel, Él apela a la fidelidad de Dios Cuando usted llega a apelar a la fidelidad de Dios, Dios responde en medio de su fidelidad Cuatro meses orando, cuatro meses clamando, cuatro meses ayunando, cuatro meses buscando el rostro de Dios Para buscar una respuesta de Dios ante un problema gigante, ante una situación gigante Tenemos que entender que ante situaciones gigantes y ante situaciones pequeñas Como sea, tenemos a un Dios grande y todopoderoso Que podemos llegar a Él para recibir su gracia Y que nos conceda buen éxito en medio de cualquier circunstancia adversa Esta era una obra monumental La reconstrucción de los muros y de las puertas de Jerusalén no era cualquier cosa Él no lloró, mis amados, Él no lloró por un muro de piedras que se estaba derribando Él no vio el muro de piedras simplemente Había necesidad de levantar protección alrededor del pueblo de Israel Pero Él no lloró por una muralla de piedras que se estaban cayendo O que se habían caído o puertas consumidas por fuego Él fue más allá, Él vio más allá, Él fue más sensible Él vio que la influencia externa se había penetrado las costumbres del pueblo de Israel Y el pueblo de Israel se había apartado de la rectitud y de la obediencia a Dios Del temor a Dios y de la palabra de Dios Si tenemos el entendimiento de que Dios siendo el eterno por Cristo Jesús Nos da un pacto en su sangre, un pacto firmado con su sangre Y a través de Abraham también estamos bajo un pacto Y Neemías hasta ahí entendía que Dios era un Dios de pacto Cuando llegamos ante el Señor con reverencia y en esta revelación Nuestra oración nos fortalece y nuestra oración mueve montañas Lo tenés ahí vida mía Y si vosotros sois de Cristo Escuche el pueblo Ciertamente linaje de Abraham sois Y herederos según la promesa Así que hermanos, pero el 28 mi amor, ¿cuál leíste? El 29 Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo No, 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 léete el 28 Tome nota usted de estos versículos Mi esposo acaba de leer el 29 429 El 28 dice Oiga el 28 Es que estoy, yo estoy en tres No mi amor Así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa Como Isaac, nosotros como Isaac, nosotros, ay aleluya Porque esto, esto me bendice porque puede uno llegar confiadamente al trono de la gracia No somos cualquier gente, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa Oiga que tremendo Y leíste el 329 El 329, sí ¿Qué dice? Y si vosotros sois de Cristo Ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa ¿Qué hacemos para los que no, no les simpatiza el pueblo de Israel? ¿Qué hacemos para los que no les simpatiza el pueblo de Israel? A quien le fue entregada la palabra y donde dice Salmos que Dios decidió habitar en Jerusalén Somos linaje de Abraham si estamos en Cristo y como Isaac hijos de la promesa Entonces volviendo a Neemías, Neemías le recuerda el pacto que Dios hizo con Abraham Entonces cuando nosotros oramos, sea por cosas imposibles o sea por cosas sencillas Tenemos que recordarle quién es él Cuando se hace una petición a un gobernante Aquí ahorita en estos tiempos en Costa Rica está mucho las lluvias Y han botado puentes y todo Y ayer veía una señora que hacía una apelación al presidente Y ella no llegó y le dijo Mire, señor, venga para que vea lo que pasó por aquí No, señor presidente Fulano de tal, señor presidente Ante usted hacemos esta petición Porque confiamos en usted Hay una forma, hay un protocolo Es que a veces humanizamos tanto a Jesucristo Lo humanizamos y le hablamos de tú a tú Le hablamos en nuestra misma dimensión Y no cuando le recordamos con respeto lo que él es Y lo que somos en él Hay atención ¡Gracias! 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 Gracias.